Banda de Candela Cajicorunca, huixingia, joperca, huiña Timoca ni salukitangwe, cuskia Malesa, luca ni agispa, espitipu Comezcanbe, salukitash, mangame Cajicorunca, huixingia, joperca, huiña Timoca ni salukitangwe, cuskia Malesa, luca ni agispa, espitipu Comezcanbe, salukitash, mangame Cajicorunca, huixingia, joperca, huixingia, joperca, huiña Malesa, luca ni agispa. Es mi rico, como es cabeza, lo que te manda a ver. No le mando un cariño, hija de hoy. Es mi rico, como es cabeza, lo que te manda a ver. No le mando un cariño, hija de hoy.